El presidente de Francia, François Hollande, subrayó este viernes la necesidad de acelerar los lazos económicos entre ambos países. El comercio entre Francia y la segunda economía de América Latina ascendió el año pasado a unos 5.300 millones de dólares, 14% más que en 2012. Que hay una gran voluntad hoy compartida entre Francia y México para que nuestros hombres de empresa, nuestros emprendedores tengan oportunidades de lograr un mayor acercamiento entre nuestras naciones y sus negocios, sus emprendimientos puedan tener éxito, lo mismo en México que en Francia. El jueves, ambos mandatarios firmaron más de 40 acuerdos. Tras el cierre del foro económico, Hollande recorrió las pirámides prehispánicas de Teotihuacán. La visita también busca cerrar un capítulo de roces diplomáticos entre sus predecesores. La relación bilateral resultó afectada por el caso de Florence Cassé, ciudadana francesa que pasó siete años en una cárcel de México sentenciada por secuestro.